Tiene la palabra el diputado Ket Glass. Ahora, sí. Gracias, señora Presidenta. Quiero dejar en primer lugar establecido que estamos en una sesión en minoría, como lo han manifestado muchos de mis colegas. Es una reserva indispensable que sea hecha porque puede subsanarse aún. Y quiero decir, porque se ha repetido varias veces respecto de nuestra posibilidad o no de opinar, respecto de la marcha de los asuntos públicos, se nos ha dicho explícitamente que nos callemos, que no corresponde que no nos callemos, deterioraría la democracia. No es optativo para nosotros opinar, es una obligación que debemos cumplir. No voy a caer en reglamentarismos, aunque sí vale la pena señalar que tenemos reglas. Nuestra regla es el reglamento caído al protocolo del 7 de agosto, por eso estamos acá. No es que no tenemos reglas, el tema es que ahora el Presidente haga cumplir la regla. Ni quiero caer en posiciones semánticas acerca de qué significan las palabras porque creo que eso sí es la muerte en algún sentido de la conversación pública. Todos los diputados, entiendo yo, estamos por la vida y por la salud. La propia, la de nuestros compatriotas y la del sistema institucional. Y hemos desarrollado una aguda capacidad de observancia acerca de los errores del otro, muy aguda diría yo, y a veces un poco desenfocada. Pero efectivamente hoy a la noche sí estamos ante una bifurcación, porque podemos querer ignorar o podemos querer tomar el desafío que tenemos hoy. Este sistema, que es un gran avance en términos tecnológicos y que nos ha servido estos 5 meses, ha tenido problemas. Yo he tenido colegas, yo mismo que me he logueado, me he deslogueado y no desaparecía del quórum o aparecía, colegas que no han podido votar porque se le cortó la luz en su pueblo, como Gerardo Cipollini. Ustedes imagínense esa situación, un colega que no puede votar en un tema crítico donde la diferencia sea un voto. O sea que no es un preciosismo de parte nuestra, a vida cuenta de esas experiencias, querer tratar temas delicados de manera presencial. Es un requisito que suponíamos y que la experiencia de estos 5 meses nos demostró que en una situación crítica puede haber problemas con el logueo, con el quórum, con el voto, etc. Y para los que reivindican la política, esa es una discusión política. ¿Queremos discutir una ley decisiva para la República y que todo el país se nos ría porque la sesión termine discutida por un voto de alguien que se cortó la luz en un pueblo? ¿Queremos someternos a ese bochorno? Esta es la discusión política. Nosotros no somos amantes de la presencialidad, más allá de que nos gusta la convivencia entre colegas por un preciosismo, vuelvo a repetir. Sino porque significa en nuestra tradición parlamentaria algunas garantías. Y es eso, en el fondo, lo que está en discusión. Podemos pactar este sistema para leyes de amplio consenso y podemos avanzar, y eso está muy bien que lo hagamos. Y para leyes que no tienen ese amplio consenso vamos a requerir de la presencialidad, que es la forma que tenemos de defender nuestra representación. Y lo único que les pido antes de terminar es háganle caso a su lema de campaña y sean mejores. Muchas gracias. Gracias, diputado.